La chica que nos va a encantar a todos, una gran profesional, así es que en un ratito más no se la pierdan. Y pues ya nos vamos, ¿no? ¿Y qué es Chica Bombón? ¿Qué creo? Estamos listos, Chica Bombón. Muy bien, chiquita. Amigos de La Tropical Caliente, estamos listos para presentar a nuestra primera agrupación musical de esta fiesta, de esta posada. Segan así, señores, con ustedes... ¡Los Quiero! Posada Caliente. Enciende tu Navidad con la actuación de... ¡Los Quiero! ¡Los Quiero! ¡Los Quiero! ¡Los Quiero! ¡Los Quiero! ¡Voy a morir! ¡Ay, cómo duele vivir sin fin! ¡Los Quiero! ¡Los Quiero! Los Número 1 de la radio en Puebla, 102.1 FM. ¡Los Quiero! Con los Número 1 de la radio en Puebla, 102.2 FM. Los Quiero! Cada día de la radio en Puebla, 102.1 FM. Te quiero, te quiero, te quiero, te quieras, porque como tú me interesa, y no me interesa, y no me interesa, y cada vez que me des, me pones en la... Nos quiero. Nos quiero. Orgullosamente mexicanos. La sangre poblada corre por sus penas. Toda una trayectoria imposible de tachar. Tú ya nos conoces. Tú ya nos conoces. Has compartido miles de momentos con nosotros. Has unido tu voz a las muestras. Has unido tu voz a las muestras. Emcar Zakari te presenta al grupo Los Quiero. Los Quiero. Los Quiero. ¿Y qué pasó con tu amor? Con tu cariño. Tú me vas a la... ¿Qué pasó? Los Quiero. De Edgar Zakari. Años de lucha se ven reflejados. En el gusto de su público. Edgar Zakari. Los Quiero. El escenario. El escenario. El escenario. El escenario. Se simbra. Ahora son todos tuyos. Músicos con talento. Edgar Zakari. Los Quiero. Los Quiero. Los Quiero. De Edgar Zakari. Tan. El escenario. Quiero. ¿Qué? No te hagas a las ponta. ¡Gracias! 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 Esta canción que voy a dedicar a continuación, se los voy a dedicar para todos aquellos que sufren en el amor. Que levante la mano, ¿quién anda sufriendo en el amor? ¿Quién anda sufriendo por esos, más bien por esas mujeres que no nos quieren? Esta canción se llama y se titula La Cumbia del Perdón. Bailamos esta noche, digo esta tarde. ¡Rigo! ¡Solo! 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 Dime si es cerca, ahí me dijeron que te estés casando, tú no sabes cómo estás sufriendo amor, aunque te lo tengo que desocombrar. Por favor, la despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no sé qué hacer la sed Te estaba buscando, por las noches gritando No me está matando todo, no, no Te estaba buscando, por las noches gritando No me está matando todo, no, no Es que yo sin ti y tú sin mí Me dime que puedes ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Me dime que puedes ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta ¡Rigo! Oye, pero mira, cosa, amor ¡Rigo! ¡Rigo! Si es que no se acuerda Ay, me dijeron que te estás casando No sabes cómo estoy sufriendo, amor Esto te lo tengo que decir Cuéntame, la despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no sé qué hacerla así Te estaba buscando, por las noches gritando No me está matando, no, no Te estaba buscando, por las noches gritando No me está matando, no, no Es que yo sin ti y tú sin mí Me dime que puedes ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Me dime que puedes ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta ¡Rigo! Saborcito Es que yo sin ti Aplausos, gracias Regalamos discos, tenemos discos Regalamos, regalamos Regalamos muchos discos, ágale Pásate el trocete